Esta es una de las oraciones más poderosas que conozco para atraer el amor, la salud y la fortuna. Si estás atravesando por un momento de angustia, por la separación de un ser amado, por la crisis económica, por alguna enfermedad o situación complicada, te invito a vivir este proceso en el que solamente invertirás unos minutos. En la cultura popular, San Cipriano es venerado como un santo propicio para deshacer hechicerías, trabajos de magia negra, conjuros, amarres y ataduras. Invoquemos con humildad el santo nombre de Cipriano para que con su intercesión poderosa ante el Padre Celestial, nos traiga del cielo la protección, apartándonos de todo mal y peligro. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de arrepentimiento Señor Dios, Padre eterno y omnipotente, reconozco y confieso delante de Tu Santa Majestad que soy un pobre pecador. Confieso haber quebrantado diariamente y de distintas maneras Tus santos mandamientos, mereciendo así por Tu justa sentencia la condenación y la muerte. Pero, oh Señor, siento un vivo dolor por haberte ofendido y me condeno a mí mismo y a mis culpas y pecados con un verdadero arrepentimiento. Acudo a Tu gracia en este momento y te suplico me socorras en esta miseria, Tu piedad y misericordia. Oh Padre Santo, por el amor de Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Salvador, concédeme y aumenta cada día en mí las gracias de Tu Santo Espíritu. Así que reconociendo siempre mis faltas, me arrepienta y renuncia a ellas de todo corazón, para que de esta manera pueda dar frutos de justicia y santidad que te sean agradables. Oración inicial Mi querido San Cipriano, el día de hoy comienzo este triduo con mucha fe y devoción, disponiendo mi corazón para honrarte. Hoy suplico Tu intercesión para que me lleves por el sendero que el Señor ya me tiene señalado. Tú que eres tan poderoso, intercede por mí ante la situación que te presento en esta oración. Ayúdame a encontrar la paz de mi alma, a solucionar la situación por la que estoy pasando. Repetimos en voz alta y con poder. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero en la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Oración para el primer día Hoy, San Cipriano, acudo a tu poderosa intercesión, dejando en tus manos con mucha fe mis buenos deseos y peticiones, para que seas tú quien las presente ante nuestro Señor Jesucristo. A veces las necesidades y los problemas ahogan mi alma. Te pido, San Cipriano, que por tus dones y méritos dados por el Señor, hoy sea liberado de ataduras, maldiciones, cadenas, que venga arrastrando de mis antepasados. Por eso te pido en este momento que me acerques más a la luz del amor de Cristo. Oh venerable y poderoso San Cipriano, por la fuerza de tus milagros y el poder que Dios te concedió, te ruego para que en este primer día especialmente me ayudes a reconciliar con las personas que amo y que por una u otra razón estamos separados o desunidos. Pronuncia el nombre de aquella persona con la que quieres reconciliarte o que se acerque más a ti. Puede ser tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus familiares. Te suplico, San Cipriano, que elimines todo obstáculo que se interponga en nuestra reconciliación. Aleja de nuestro lado toda persona o influencia negativa que quiera hacernos daño. Por favor, San Cipriano, despeja los caminos, abre las puertas y elimina cualquier obstáculo que se interponga en mi camino hacia el éxito y la prosperidad. Con sede alejó San Cipriano la paz a mi espíritu inquieto. Disipa las sombras de brujerías, ataduras, maldiciones y todo lo que pueda estar arrastrando de mis antepasados. Con el poder que Dios te ha concedido, aleja los maleficios, hechizos y conjuros que puedan estar perturbando mi vida. Otórgame tranquilidad y serenidad. Que tu poder celestial disuelva cualquier artificio maligno, brindándome seguridad y liberándome a mí y a los míos de cualquier influencia negativa. Con humildad te invoco, San Cipriano, para que con tu intercesión celestial mi vida florezca en armonía y protección, alejando todo mal y permitiendo que reine la paz en mi existencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los siglos. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.